¿Y ahora? Sé tanto como tú. Solo dijo que viniéramos aquí. Nos encuentra ella o nos ha dejado algo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Me están entrando unas ganas de fiesta? Recuerda para qué hemos venido aquí. A mi derecha, el área VIP del fondo, detrás de las escaleras, el tío de uniforme parece que viene directo de una baldería de tiro. Es el dueño del Black Sapphire, el señor Doctown en persona, Card Hansen. Se lo está pasando en grande en compañía del comisario del NCPD. Por megafonía se las da de antipasma total. Es todo fachada. De puertas adentro, el jefazo del NCPD y él se dan palmaditas en la espalda. Evita cualquier confrontación con él. Aparte de eso, déjate ver. Sombert dijo que nos encontraríamos aquí. Habrá que darle esa oportunidad. Te diré una copa y echaré un ojo. Deja la línea abierta. No le aprietes las clavijas a nadie. Hay que mantener las apariencias. Actúa como si te divirtieras. Un chintonía, por favor. Oye. Estoy buscando a una amiga. De acuerdo. ¿Cómo se llama esa amiga? Prohibido el acceso. Váyase, por favor. ¿Rudsen? En carne y hueso. No te apetecerá hacerme compañía en lo que resta de noche, ¿verdad? La noche es joven. Luego, si eso. Como quieras. ¡Váyase, por favor! 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 Pablo, no sé. ¿Somber? V, me alegro de verte aquí. No es lo que esperabas, ¿eh? ¿Es para el peinado? ¿Fiesta, vestidazo, champán? No tienes mucha pinta de prisionera. Es la clásica jaula de oro, V. No puedo poner un pie fuera de aquí. Me alegro mucho de que estés aquí. No sé lo que haría sin ti, V. De verdad. Tampoco es que me dieras más opciones, ¿no? Me dijiste que viniera aquí y te esfumaste. El runner, tu amigo. El que nos ayudó a reconectar la última vez. Lo maté. Lo dejé frito, ¿no? No te eches la culpa. Reed casi obligó a ese tío a establecer la conexión. Además, mejor el que nosotros, ¿no? No tuve tiempo para explicártelo todo. Sol, he cometido muchos errores. No pasa nada, Sol. No es culpa tuya. Es nuestra. Todo ello. ¿Vuestra? De Myers, de todos. Sé lo que te obligaron a hacer. Te presionaron y... Yo no estaba ahí para detenerlos. Ya hablaremos después. Lo primero que haremos es sacarte de aquí. Eso no va a suceder. Ya lo creo. Si hemos entrado, podemos salir. Confío. ¿Qué es eso? Ve. Muero. Sol. Como V. Hansen tiene la cura que necesitamos. Si huimos ahora, moriremos. Relic está matando a V. El muro negro es mi veneno. No puedo marcharme. Joder. ¿Nos vamos de la mano al otro barrio? Podías haberlo dicho. No tuve tiempo. No lo tengo. Pero... Necesito... Ayuda. Vuestra ayuda. Hansen ha conseguido Tech de un búnker bajo Dogtown. Tech que podría curarnos a V y a mí. Tenemos que robarla. La única manera es quedarme cerca y jugar a la buena prisionera. Somi, joder. Esperaremos una oportunidad para atacar. Yo estaré dentro y os pediré ayuda cuando llegue el momento. Podré huir cuando tenga la Tech. Nada es sencillo nunca, ¿eh? Somi. ¿Me presentas a tus amigos? No suele pasar que no conozca a los invitados a mi propia fiesta. Y nunca olvido una cara. Kurt Hansen. Me llamo V. Solo V. Llevo años sin ver a Somi. Nos poníamos al día. Oh, de eso se trata. Para mí las reuniones son como recoger los fragmentos rotos del corazón. O de los dientes. Siempre duele. Escucha, tienes que venir conmigo, cariño. Hay un par de politicastros con muchas ganas de conocerte. Y si queremos evitar que las ratas devoren Doctown, tenemos que echarles algunas sobras de vez en cuando. Soy toda tuya, Kurt. Hasta pronto, V. Genial, ha funcionado. Se ha restanecido la conexión al tocarnos. Qué interesante. Necesito un minuto para procesar esto. Y un trago. Voy abajo. Te lo explicaré todo. Tú solo tienes que escuchar. ¿De qué va esto, Song? Nunca había visto a una prisionera pavoneándose con un vestido de noche en una fiesta tija. Ni mucho menos tener esas confianzas con su captor. Es una farsa, Uber. Hago lo necesario para sobrevivir, para conseguir lo que quiero. Dejo que Hansen presuma de mí como si fuera un trofeo. Vea ahora... No puedo explicártelo todo, es... Demasiado. Pero necesito tu ayuda, de veras. Solo quiero conseguir esa cura. Es lo que llevo persiguiendo todo este tiempo. Esto no me mola. Ni un cacho. Yo tampoco disfruto de mi situación. Los tres estamos de mierda hasta el cuello. Así de claro. ¿Cómo conseguimos la cura? Necesitamos la matriz neuronal. La tech secreta que incorpora la CIA de más allá del muro negro. La matriz está alojada en un servidor que Hansen sacó del búnker. El servidor está protegido, pero Hansen no tiene la clave. Ese es el problema. ¿Qué hostias es una matriz neuronal? Es un almacén, un transporte para una CIA atrapada con ciertas condiciones de frontera. Cuando se activa la CIA, ejecuta lo que está estipulado en esas condiciones. Pero no puedo entrar en detalles. No tenemos tiempo para eso. ¿Tienes un plan? Pues desembucha. Hansen me necesita a mí y a una pareja de runners que ya han trabajado con esta tech. Se hicieron con los códigos de acceso y los venden por una pasta. Típico negocio de mercado negro. Ellos tienen el acceso y yo los conocimientos sobre cómo extraer la matriz y los datos del servidor. Tenemos que colaborar. Eso nos da una oportunidad. Tienes que robar los códigos de acceso y deshacerte de los runners. Después los suplantáis en una reunión con Hansen. Y allí le virlamos la matriz delante de sus narices. Bueno, ¿y cómo suplantamos a los runners? Con una tech de robo de identidad. En la agencia la conocen bien. Alex y Rick te la explicarán. Las dos últimas personas que me imaginaba que estarían de nuestro lado. Este curro, toda esta historia con Hansen. No me cuadra ni a tiros, Sok. Sigues ocultándome algo. Ahora no tengo tiempo para explicarte todos los detalles, Super. Necesitamos la matriz. Encuentra a los runners. Están aquí. Abajo. Unos mellizos pelirrojos petados de hielo. Los escaneos de tiros y solo mostrarán mil hongas. Me estás dando largas. Os he preparado, Enfo. Está oculta en esa copa de champán. Das el array. Me necesitaréis. Tengo que irme ya a Uber. Cuento contigo. Sonber. Se largó. ¡Increíble! ¡Está despampanante! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Tu agente especial tiene necesidades especiales. Míralo, ahogando sus penas en alcohol. He hablado con Sombar Pia Relic. Se ha restablecido el contacto. ¿Va todo bien, Reed? Sí, dame un minuto. Es mi forma de ser. Necesito un momento cuando afronto una adversidad. ¿Se te ha ocurrido algo? Sí. Ahora sé quién fue a por Myers. ¿Crees que Sombar lo movió todo? Estás en lo cierto. No sé tú, pero yo veo las coincidencias como patrones. Estructuras que hemos de reconocer. ¿A dónde quieres llegar? El SF-1 se estrella. No en un sitio cualquiera, sino en uno controlado por alguien que encontró una misteriosa TEC olvidada en un búnker secreto. Cierto. El accidente se perpetró desde dentro. Lo sospechamos desde el principio. Ahora ya lo sabemos. Y también que Sombar fue la responsable. ¿Y solo has necesitado un copazo para sumar dos y dos? Empecé a ver que todo encajaba en la pasarela. Sommi nos dijo que se moría y lo demás cayó por su propio peso. Antes de toda esta parafernalia, ella hizo un trato con Hansen. No le quedó otra. La vida de la presidenta por el acceso a la TEC. ¿La presidenta? Vendida a un capo criminal. Muy heavy. Myers presionó a Sommi para que siguiera, hasta llegar a un punto en el que colapsó. Como sea verdad, a Sommi la culparán de alta traición. No pienso juzgarla a ella o a sus acciones. No me compete. Que yo sepa, Sommi ha estado jugando a dos bandas al hacer tratos tanto contigo como con Hansen. Después de Hansen te tocaba a ti. Contactó contigo por el Relic y te pidió rescatar a la presidenta. Era la clave de su absolución. Y como tú también necesitas la cura, de paso, se ganaba tu apoyo si el plan se le torcía. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos, acudiendo al rescate de Sommi. Su fuerte siempre fue ir varios pasos por delante, aunque su conciencia y su capacidad de improvisación son su talón de Aquiles. En el ajedrez sería famosa por sus deslumbrantes jugadas y sus hermosas pero dolorosas derrotas. Mierda. No dejo de pensar que está jugando con nosotros. Vale que ahora no se anda con tantos remilgos, pero fijo que no lo está contando todo. Tal vez tengas razón, la precaución nunca está de más. Aún así, conozco a Sommi lo suficiente como para saber que intenta hacer lo correcto. Dime, ¿qué piensas de todo esto? Estoy convencido de que Sommi no tiene la culpa de todo. Aquí nada es lo que parece. Hay que seguir cuestionando las cosas hasta llegar al fondo del asunto. Lo digo por experiencia. Lo primordial ahora es sacarla del pozo en el que está. A partir de ahí ya iremos viendo. Yo solo quiero lo que Sommi me prometió. La cura y punto. Oído. Déjame a mí los efectos colaterales. Vale. Volvamos al tema que me quema. ¿Qué hacemos para salvarla? Para conseguir la TEC que necesitamos tenemos que reunirnos con Hansen. Hay que prepararse a conciencia. Porque nos haremos pasar por unos runners. Tenemos que robar sus identidades primero, sea lo que sea eso. Robo de patrón de identidad. Suena antiguo trabajito colombiano. ¿Quiénes son y dónde los encontramos? ¿Cómo funciona eso de robar la identidad de alguien? Tecnología metantrópica de la FIA. Alex tiene acceso. Ya la has visto usarla. Tienes el aspecto, hablas y actúas como la persona cuya personalidad asumes. Para ello, necesitamos escaneos de los objetivos. Sommi me dio este pincho. Echa un vistazo. Los objetivos son unos mellizos pelirrojos, chico y chica. Están por aquí, codeándose. Vale. Tenemos que obtener datos. Conseguir muestras de distintas conductas. Hablamos con ellos y mientras los escaneamos. Lo pillo, creo. ¿Los ponemos en marcha? Ahí están. Vaya. Los has localizado en un place, Reed. Los he visto hace un rato. Destacan incluso entre este tumulto. Ruleta con mellizos. Alex, ¿has oído todo? Alto y claro. Ya estoy preparando la TEC de escaneo. Nunca has hecho esto, pero tranqui. Es cosa de dos. Yo escaneo a uno y tú te ocupas del otro. Alex nos va indicando. V, te envío pasta de nuestro fondo de operaciones. Pilla fichas y únete a la partida. Pero no vayas con todo desde el principio. Actuamos con moderación y no nos conocemos. Venga, al lío. Hemos triunfado con la ruleta. Cuando la gente juega, sufre un vaivén de emociones. Euforia al ganar, angustia al perder. Perfecto para nuestro propósito. Muy buena, señor. Vengo a comprar fichas. Faltaría más. Buena suerte en la mesa. V, importante. No hemos venido a divertirnos. Apuesta sencilla, solo rojo o negro. Nada de dobles calles ni canastas. ¿Entendido? Entendido. ¿Te unes a nosotros? Treinta y tres. Impar. Negro. Hagan sus apuestas, por favor. ¿Se puede apostar? Sí, desde luego. Pues al rojo. Relájate. Invítanos a algo. Rompe el hielo. Yo iré en un momento. Apuestas cerradas. No se admiten más apuestas. ¿Qué? ¿No te presentas? V. ¿Y tú? Orore Cassell. ¿Y ese muermo? Es mi hermano. Emmerich. ¿Cómo va? ¿Ha habido suerte? Acabamos de empezar hace un momento. ¿Qué tomáis? Invito yo. Bourbon para mí. Por desgracia, mujer. No bebé. Ya se oído a la señorita. Y agua auténtica para el caballero. ¿Qué tomará usted? Lo mismo que el caballero. Agua. Enseguida. Sus bebidas estarán en breve. Veintiséis. Par. ¡Culo! Hagan sus apuestas, por favor. Última oportunidad. Vamos, vamos. Negro. V. No consigo hablar con Reed. No sé dónde están. Intenta ganar tiempo. Ahora que caigo, estando aquí, tú también debes de tener alguna turbiedad a tus espaldas, ¿no? Como todos estos. A menos, claro, que seas un turista. Como esos retraídos que miran cómo viven los demás para sentir algo. Le gusta provocar. ¿Qué crees que soy? Vaya, vaya. Una copa y ya tonteas. Qué lanzado. Dieciséis. Par. Rojo. ¡Ah, sí! ¡Ya estoy hasta los huevos! Hagan sus apuestas, por favor. Tengo la sensación de haber interrumpido algo al acercarme. No te preocupes por eso. ¡Ah, venga ya! De eso lo estaba haciendo cordial. No te preocupes por eso. ¿Nes padre? No estabas fisconeando, ¿verdad? Dieciocho. Par. Rojo. Reed sigue sin dar señales, sube. Tengo un mal presentimiento. Hagan sus opuestas, por favor El ocho es mi número mágico, así que al ocho Claro que no estaba fisgoneando, solo pretendía ser educado No seas tan muermo, no me gustan nada los muermos Claro que estabas fisgoneando, somos demasiado interesantes para ignorarnos Escucha, Reed está desaparecido, no podemos esperar Tienes que hacer ambos escaneos tú solo Discutíamos sobre política local, la de nuestro anfitrión, M. Kurt Hansen Un pez gordo que se forra vendiendo armas Y sin embargo, aquí hay famosos, políticos, incluso el jefe de la policía Estaba pensando, ¿no le iría mejor a Hansen si se convirtiera en un empresario verita? Yo digo que sí Mon cher frère discreta Treinta y seis, par, rojo Hoy no es mi día de suerte Hagan sus opuestas, por favor ¿Quién es Kurt Hansen? Es la pregunta crucial Andate con cuidado con esos dos Es un famoso delincuente de alto nivel No podría ponerse un traje, pedir cita en el registro mercantil e inscribir la empresa Hansen No seas ingenuo, su verdadero nombre no aparecería en ningún documento Yo tengo una pequeña empresa en París Mi representante coge las llamadas y asiste a las reuniones Hay que delegar ¿Para qué necesitaría él eso? Hansen, suministrar armas a repúblicas bananeras No es un negocio muy estable que se diga Treinta y tres, impar, negro Hagan sus opuestas, por favor ¿Tú no serías pas en train de devenir trop pote avec lui? Fais pas ton jaloux, petit frère C'est pas con sonar les baisers, lui et moi Estais montando un espectáculo fascinante Ves, Emric Somos fascinantes Hansen podría haber agarrado Doctown por el pescuezo para echar a los yonkis Y convertirlo en un paraíso para los multimillonarios Pero enriquecerse es aburrido Trabajos para la comunidad, inversiones, generar empleo, organizar banquetes Se le va soltando la lengua Vas bien, Uve Además, nada como un acto benéfico para blanquear miles de millones Hazme caso Diez Par Negro Hagan sus opuestas, por favor Eres adorable de lo infantil que eres Ah, ¿sí? Hansen poniendo el culo en los negocios Chorradas Reed sigue sin responder Pero tú sigue currándotelo Venga, cambia de gemelo Ese pavo es el dueño de Doctown Puede usarlo a su favor Para llegar a ser qué, alcalde No me hagas reír Es muy bueno en lo suyo Un delincuente profesional Un soldado reconvertido a cerebro criminal Y tiburón empresarial Ya es un hombre de negocios Pero hacerlo legal Es mucha molestia para un simple cambio de etiqueta Bien, el capuchín se va abriendo Veintidós Par Y bien, voilà C'est comme ça qu'on fait Hagan sus opuestas, por favor No tienes mucho respeto por la gente íntegra y honesta, ¿verdad? Te voy a contar algo A mí me trae sin cuidado lo que venda Ya sean armas o propiedades Y pasar cinco años esforzándome para cambiar mi imagen pública Eso de ser un modelo a seguir para los demás Me importa una mierda Veinte Par Negro Hagan sus opuestas, por favor Ya estamos casi a punto Ahora quiero algo gordo Por mí, como si les haces reír o llorar Hagan sus opuestas, por favor ¿Te gusta jugar fuerte? Oh, mon vieux, t'as pas idée Podríamos darle algo de emoción a la cosa Te escucho Venga Que me tienes en vilo ¿Qué tal un hordago? Nos apostamos todo lo ganado esta noche Pero no al mismo color, ¿no? O ganas tú, o ganamos nosotros Al menos uno lo perderá todo Ya me vas conociendo Un momento Te unes a la mesa Invitas a copas No paras de hablar Y ahora quieres jugártelo todo Me resulta inquietante Sería buen momento para contarnos algo de ti Mucho cuidado Estás ante un agente de la FIA ¿Algún problema? Ah, otro jueguecito Digamos que no has mentido Has venido por Hansen o por nosotros Oh, ¿qué más da? Venga, vamos a jugar Elige tu primero Elijo el negro Y nosotros el rojo A juego con nuestro pelo ¡Ale, ale, 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 ale! Ocho, par ¡Pero! ¡Mierda, fiché! Dejadnos un momento a solas Por favor Mismas sinceras felicitaciones Sé que tu colega Reed Desde la FIA Mi conjetura natural es que También eres agente Además Imagino que fuisteis vosotros Los que salvasteis a la presidenta Y luego la sacasteis De Doctown Debería devolveros a Night City En bolsas hechos confeti ¿Intentas asustarme? No sé ¿Tienes miedo? Solo Estamos charlando ¿No? Guau Lo has clavado Eres un genio Si te soy sincero Estoy harto del circo mediático Todas esas acusaciones Sobre mi persona Esa asquerosa propaganda Por suerte Podemos olvidarnos De todo eso ¿Y ahora qué? ¿Me vas a secuestrar ¿Me vas a secuestrar Y a torturar? Voy a dejar que Reed y tú Salgáis de este lugar De una pieza Por vuestro propio pie Considéralo Un gesto de buena voluntad Pero vuestro pajarillo Vino a mí Por sí sola Estaba cansada De infringir Las leyes internacionales Al antojo De la presidenta Simplemente Necesitaba A huir ¿Invadir El muro negro? ¿Comprometer La red Y la seguridad De la humanidad Por beneficio Personal? Me pregunto ¿Qué opinaría Ned Watch? Cuéntaselo A la presidenta Mayers Y de paso Dile que su juguete De destrucción masiva Ahora es amiga mía Y que salga De mi patio trasero A toda hostia O el mundo Se enterará De sus tejemanejes Tengo asuntos Que atender El señor Reed Te espera abajo Vale, V Ya lo tenemos todo Joder Vaya capullo ¿Lo has oído? Sí Absolutamente todo A mí tampoco Me ha molado Respira Relájate Hijo puta Ha dicho que vería A Rita abajo Ya lo he oído No me ha molado Nada su tono Hora de evacuar Ube No tentemos A la suerte Ve al ascensor Y baja hasta la planta Baja Quiero saber Qué pasamos A la suerte Y baja hasta la planta 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 pero me las apaña. Y Dogtown, uff, siempre me hace sentir viva. Por suerte, tengo a mi querido Abby aquí. Abby es mi nuevo guardaespaldas, el mejor que he tenido, aunque un poco sobreprotector. Encantado, Abby. ¿Estás trabajando en algo? ¿Tienes algún proyecto? Más o menos. Estoy obsesionada con las galaxias, las nebulosas y las tortugas marinas. Ah, ¿cuentas algo más? Abby, con lo que te he dicho, ya sabes más que mi productor. Paciencia, tendrás que esperar. Parece que estás a punto de largarte. Me iré pronto, sí. Pero de una fiesta a otra. Un chum de lagos va a celebrar una en su llave. Amigos, fuegos artificiales, submarinismo, un desfile de moda privado. ¡Oh, qué pena! Un poco de relajación en el agua te vendría muy bien, pero seguro que estás súper ocupado. Además, conociéndome, seguro que hay drama. Te lo voy a oír. Muchísimas gracias. Menuda diadema, Lizzie. ¿Te gusta? Toma, te la regalo. ¿En serio? Claro. Tengo un montón iguales. Así pareces del equipo Liz-Wiz. Puede abrirte muchas puertas. Quiero que te la quedes. ¡Guau! Gracias, Lizzie. Ey, ¿qué tal te va? La última vez que nos vimos fue... Ya sabes. Pues, me va genial. Me siento inspirada. Nunca he estado mejor. Sí, nunca he estado mejor. Pues espero que siga así. Disfruta de la noche, Lizzie. Cuídate, V. Y sigue viviendo al límite. Mola mucho más. Toma. Que no se mandeis y no te hagas a los tribunales. Yo estoy dispuesto a declarar que es ti. Lo siento, no puedo dejarlo pasar. Ya lo comentaremos en detalle. ¿Por qué te sorprende tanto que me hayan invitado? ¿Sí? ¿Qué quieres? Gillian Jordan y Arif y Kbal. Juntos y puede que revueltos. Solo pasaba para saludar. ¿Hola? ¿Por dónde íbamos? ¿Por qué te sorprende tanto que me hayan invitado? ¿Por dónde íbamos? Un saludo. ¿Por qué te sorprende mucho? Gracias por ver el video. Una diadema exquisita. ¿Eres un bailarín? Ah, Wendy O. Williams, la rockera más dura de la historia. Se suicidó cuando yo tenía nueve años. Si estuviese aquí, quemaría el escenario y volaría todo y a todos en mil pedazos. ¿Me cuentas esto? ¿Por qué? Cambiaría todas las fiestas que he vivido, incluida esta, por haberla visto en directo, aunque solo fuese una vez. Venga, salgamos echando hostias de aquí mientras podamos. No, 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 no. Estoy pensando en lo que ha dicho ese capullo. Somper es un arma de destrucción masiva, Andante. Y Hansen la tiene atada en corto. Y puede usarla cuando le dé la gana. Oye, V, tenemos que sacarla de ahí, por el bien de todos. ¿El tío sabe algo que incrimina a Myers? No me lo imagino. Pero si la opinión pública se entera de que la presidenta ha infringido las leyes internacionales del tigre español. El país está jodido. Myers tendría que comerse el marrón y dejar que la enterraran en mierda. O desafiar al mundo y acabaría estallando otra guerra. Joder. Solo por una vez me gustaría que todo fuera como la seda. Siento que ha sido justo... lo contrario. Más vale que tu Chum y tú se larguen a tomar por culo. Todo derecho. Les voy a enseñar dónde está la salida. Ya me voy. Ya me voy. Joder. Coño, un momento. Sois los que os habéis colado por los túneles, como anguilas o algo así. ¿Y qué vas a hacer, Brindao? Os habéis cargado a mis Chums. Servimos juntos, joder. Puede que Hansen os dé a ir. Pero nosotros no. Y como no está aquí, ¿quién sabe lo que va a pasar? Inténtalo, hijoputa. Será un placer. ¡Es el momento de irse! ¡Corre! ¡Es el momento de irse! ¡Es el momento de irse! Tenemos compañeros que caen en la puerta general. ¡Tranqueando ahora mismo! ¡Atención a la torreza! Ahora nos separamos Te aviseré para rendirlo Camino bajo el cielo Aún tengo que soltar el astre Yo también estoy al paso Cuidado, nos vemos bien El objetivo sigue por la zona Seguid buscando Vale, adelante Tengo un trabajo para ti, V Bri Whitney, periodista Ha huido a Doctown Y necesito que la protejas ¿Huido? ¿Tengo que mantenerla escondida? No, Bri tiene una pista y tú vas a ayudarla con la investigación Ha dejado caer que la persigue una corpo No ha dicho más A la señorita Whitney le cuesta confiar en los demás Ya, ¿y dónde me reuniré con esta mujer amante del misterio? Ve a su casa primero, en Skyline Oeste Allí tienes que recoger una tarjeta de acceso electrónica Y no, no me preguntes lo que abre Que no tengo ni idea Avísame cuando la tengas Te daré más información entonces V, ¿todo bien? Alex me dijo que te ocupaste de los bragas Tú solo, que tienes los escaneos ¿Por qué no dices dónde estabas? ¿Qué ha pasado? Nos tenías preocupados La operación estaba en marcha No quería comprometerla Así que tuve que comportarme Me acorralaron Me pillaron antes de reencontrarnos Olvida el resto ¿Cómo ha ido en la mesa? ¿Algo de lo que preocuparse? Apareció Hansen, charlamos Me amenazó, de hecho Dijo que si Myers no cedía Le contaría al mundo lo de Sombert Y las incursiones en el muro negro ¿Sabe lo que Somi significa para Myers? ¿Que es su arma de destrucción masiva? Sí, Hansen lo sabe Hay que sacarla echando hostias, Reed Era lo que me temía Vale V, Alex y yo tenemos trabajo Hay que analizar los datos de Sombert Nos llevará un día o dos Perfecto ¿Líneas abiertas entonces? Claro Trazaremos una estrategia Te llamaré lo antes posible Ah, V Un trabajo cojonudo Hora Hora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!